Lecciones de la Biblia a continuación Si ustedes bien recuerdan, la estatua que Dios le mostró a Nabucodonosor tenía diferentes metales, solo la cabeza que lo representaba a él era de oro. Eso significaba que su reino tendría fin, que llegaría un tiempo donde otro reino lo dominaría y así sucedió exactamente con los Medos y las Persas quienes invadieron Babilonia y el reino de Nabucodonosor desapareció. Sin embargo, aunque Dios lo hubiera dicho, Nabucodonosor olvidó qué es lo que Dios le dijo y lo superó con su gusto, con lo que yo digo. Recuerden que esto está ocurriendo en todo el lugar grande que se llama Sinar. Sinar es donde está ubicada toda Babilonia, en donde estuvo Babel, la torre de Babel, y es el mismo asunto de orgullo y de desafío para con Dios. Dios dijo, no voy a volver a destruir la tierra con agua, así que no necesitan construir una torre. Pues los de Babel dijeron, no le creemos y con nuestro orgullo y con nuestra arrogancia construiremos una torre, porque no creemos en lo que Dios ha dicho. Nabucodonosor simplemente está repitiendo lo mismo que ocurrió en Babel. El asunto se hace un poco más problemático, porque Nabucodonosor ya ha tenido dos evidencias del Dios verdadero. Una cuando educaron los muchachos con Daniel, y otra cuando la imagen de la estatua que Daniel, a través del Dios, se lo reveló. Así que ya tiene evidencia y se está revelando con sus propios criterios, no es un desconocimiento de la causa. Él ya conoce cómo son las cosas. Nabucodonosor y nosotros somos iguales, porque el diablo en el cielo, cuando era Lucifer, también se revela contra Dios, no cree en la palabra de Dios, y puso a muchos ángeles en contra de Dios, y luego trajo el pecado aquí a la tierra para ponernos en contra de Dios. El orgullo y la arrogancia nos están comiendo, nos están dañando, están deteriorando la sociedad. Se rompieron relaciones entre padres e hijos, entre amigos y amigas, peleando por herencias, peleando por cosas que al final se van a desaparecer. La gente se toma cosas, se las roba y al final se mueren, y luego otra generación las pierde. Entonces lo que deberíamos es tener más criterio de Dios para responder ante estos desafíos. Y en segundo lugar, la sociedad de hoy está yendo en contra de lo que Dios dijo. Dios dijo que el matrimonio era así, pero a nosotros nos parece que es así. Dios dijo que la adoración era así, a nosotros nos parece que es así. Deberíamos aprender de esta experiencia. Cuidado, todo lo que Dios ha dicho tiene una razón inteligente y amorosa de ser. Y nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia, o el abandono propio que yo tomo la decisión de dejar a Dios, nos está llevando a consecuencias desastrosas. Sigamos aprendiendo de esta experiencia en donde los amigos de Daniel fueron fieles al Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.